Ella es considerada la madre del antipop y tú sabes que después de triunfar en diversos países de Latinoamérica ella está aquí en este escenario, en Viña del Mar ella quiere luchar por esa gaviota apreciada de plata Vamos a prepararnos para decir el país Ecuador Título de la canción La Corriente Canta Mirela Cheza Deja que te lleve la corriente Deja que te lleve la corriente Deja que te lleve la corriente Y que todo fluya lentamente La marea baja suavemente Y después te sube de repente Y cada momento en el ambiente La sangre se te pone caliente El control no lo tiene en tu mente Contra el corazón es que se siente Deja que te lleve la corriente Deja que te lleve la corriente Deja que te lleve la corriente Déjate volver con lo que puede ser Quizá no es de mañana, solo vives una vez Solo vives una vez La fiesta ya se prendió La chijipa la tienes tú, la mecha la pongo yo La noche se puso, la fiesta ya se prendió La chijipa la tienes tú, la mecha la pongo yo ¿Cómo? Deja que te lleve la corriente 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 Y que todo fluya lentamente La marea baja suavemente Y después te sube de repente Ya vamos llegando en el ambiente La sangre se te pone caliente El control no lo tiene en tu mente Con el corazón es que se siente ¿Cómo? Deja que te lleve la corriente Deja que te lleve la corriente Deja que a tuya, deja que a tuya ¿Dónde está la gente más linda de Latinoamérica? Deja que te lleve la corriente 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 Y ahí estaba Mirela Cheza, interpretando La Corriente, representando a Ecuador. Ahora el jurado vota en Viña del Mar. Y el promedio para Ecuador es... Hay tensión, ahí está, 6.0. ¡Ay, ay, ay! Felicitaciones Mirela Cheza con tu canción La Corriente. Muchas gracias al jurado también y al público que aplaude nuestra competencia. Al público también le gustó la calificación. Muy bien.